de la cuenta de mena de la última porque creo que la última vez que subí un vídeo fue de minecraft a ver qué planea ahora bueno esta vez estamos en una versión distinta a la que estuve grabando esta vez estamos en el mini world se ha actualizado bueno el de mi hermano y el mío no podía actualizarlo no se actualizó automáticamente y me lo tuve que actualizarlo manualmente porque si no no podríamos jugar juntos y para subir volver a jugar juntos con subiendo vídeos bueno será complicado bueno aunque no sé si es que éste sea mi primera derrota o mi primera victoria decir porque digo derrotas tengo hasta nada para contar a ver veamos nada bueno por el momento nada mal y nada mal como ya habrán recordado en este mapa bueno que por cierto así que si algún día van a querer con jugar conmigo si es que tienen suerte de poder hacerlo bueno aquí les dejo el vídeo y ahí para algún suscriptor que tenga mini world tenga la suerte de poder jugar con los otros bueno a ver como a ver cierro esto bueno pero en serio aún me pregunto no podían usar otra cosa como fertiliza como moneda sigo preguntándome sigo preguntándome bueno a ver a por cierto estuve investigando y este web son botani de de este mapa si es menos si está en el juego original plantas versus zombies bueno y si veo que este video les gusta quizás puede que inicie una nueva serie de plantas versus zombies bueno a ver no que lo he colocado por accidente a que espera aaaah no hay ninguna planta por lo que no por lo que no tiene motivo para atacar a no que 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 la razón por la que no había no atacaba era por mi hermano me había olvidado de ese detalle me había olvidado de ese detalle creo bueno se imaginan que me bueno porque ya sabrán que en el lado de los zombies hay un montón de bugs de de que no puedes comer a ver a ver a ver men mientras el esta ocupado yo me encargo aca bueno los menue esas menue son botanis o como los llaman en el juego original de plantas versus zombies vejez zombies literal así se llaman en plantas versus zombies ah que ya tiene defensas pues que bien me ataca tengo que prepararme con un ejército porque se acuerdan en otros videos que siempre termino perdiendo bueno que eso ya es normal aunque eso ya no es novedad en este mapa porque digo no me va muy bien bueno a ver vamos le pongo un poco más de zombies por aquí y me ha quedado en la sala es en serio estaba seguro de que por fin iba a ganar bueno pero veamos que es lo que planea ah por cierto estas son las diferencias de la versión anterior y la nueva versión que por cierto ahora el jardín cierto que lo habrán visto en algunos de mis videos que se llamaba jardín pero ah que sigue acá que sigue acá bueno en esto de acá pero a ver ven veamos que es esto que dice casa bueno esto es solo para ver hasta que mi hermano abra la sala a ver vale bien bien que ah no 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 que como ya les dije como ya les dije acabo de empezar de actualizar esta versión hoy día bueno ya y no tengo ni la menor idea de cómo es que funciona esto bueno tiene que haber alguna casa en este mapa porque no tendrá sentido que se llame casa que recursos accesorios ok esto en definitiva no estaba cuando abrí el inventario de mini world en definitiva no estaba bueno ya es suficiente curiosidad por este mapa digamos correos lunar eliminar eliminar bueno a ver veamos que tal está ese mapa que nos quiere mostrar porque como ya les dije bueno esta creí que era lo de la versión pero eran los FPS estoy a 30.2 FPS la sal está llena no me lo creo bueno a ver voy a intentar entrar bueno a ver esta vez si tengo suerte si la tuve si la tuve si 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 se tendrán Esto Creo que Bueno he oído de este mapa Se llama Creeper vs Zombie Bueno Bueno yo esperaba Yo creí que jugaríamos Plantas vs Zombies Para el parecer Cambio A ver soy del team Zombie por lo visto Bueno que al Bueno hay algo que tengo un poco Fastidiado con los Creepers Verdad porque Los han añadido Minecraft Digo tengo Y va a ser un Logros Ay es que me matan Bueno como les decía Iba a ser una serie Minecraft Pero debo conseguir Todos los logros Pero que ranza Pero quiere saber La razón por la que no Lo hice Pues simple Ya había avanzado Logros antes de Ya hace tiempo Y esa es la razón Por la que no pude Ay no Corre 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 Bueno Si hubiera sido Si es que fuera Logro por mapa Y no logro por todo Minecraft Lo que hubiera hecho Bueno si hubiera hecho La serie Minecraft Pero debo conseguir Todos los logros Bueno no necesariamente En el mapa de Minecraft Pero si hubiera hecho Aunque también podría Si es que tuviera Java Edition Y es que Otra vez es en serio Aunque la mecánica De logros Es un poco Distinta Ahí Porque digo Incluso en el creativo Puedes conseguir Logros No Ay ¿Es en serio? Bueno Porque De hecho Eso lo expliqué Creo que en un V Dios no me acuerdo Si lo he subido O no Llamado Bueno En caso de que No he subido Bueno Se vaya El nombre Se llama Bueno El nombre Se llama Top 5 Diferencias entre Java Y Creo En Java Y C4 O sea Minecraft Java Y Playstation 4 Claro Bueno En el cual Explico Las diferencias Bueno Pero Si Bueno Si es que Lo he subido Lo pondré Abajo En la descripción Bueno Porque digo No me acuerdo Muy bien Y si no Puedes Suscribirse Y activar La campanita De notificaciones Para poder Verlo Bueno Bueno Ya Suficiente Habla de ese Video A ver Es que Se cae Solo Se cayó Solo No me lo Creo Vamos Vamos No 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 Uy Estuvo cerca No Que No puedo Entrar Ah No Que si Puedo Que si Puedo Corre 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 Si Le di No, 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 no No, otra vez Es en serio Díganme en los comentarios Cuál fue la derrota más absurda Hasta ahora Bueno, en este video Ya quizás en un futuro Bueno, ya quizás Abajo también haga una encuesta Bueno Bueno, quizás haga una encuesta Abajo en los comentarios No, que, que, que Pero como Como hizo eso Había un bloque Y estaba volando Bueno, no voy a volar Eso fue por el chicle Obviamente No, no No Chicle En serio No, no No, no, no No, no, no No, no, no Cerca No Es que no Es que no me deja Terminar el chicle Es que no me deja ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Qué? Pero si le he disparado Como Tres Bueno, como Cuatro veces Y no le Bueno A ver, toma No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, un poco De No me llega Al internet Acá Muy bien Que digamos Pues creo que Por eso Y tampoco Y también Por eso Que no me Cargan Cuando No se acuerda Que disparó Yo cubrí Bueno, y eso Pues Precisamente Creo que Fue por eso Bueno Lo malo De esta De levitación Bueno De esto De burbuja Es que no Dura demasiado Bueno Haré un corte Hasta que Llegue Bueno Ya he vuelto Y no No Se fijan En el chat Bueno No Otra vez Es en serio Bueno Creo que Voy a perder Este paso Otra vez Soy un caso Pero En mundo Superviviente En mundo Survival Ahí si Ya Bueno Hice un poco Más Bueno Pero Otra cosa Aunque Me di cuenta De que Algo que No he mencionado En el No Algo que No he mencionado En el video Cuando estaba Grabando Diferente Diferente Entre Y Playstation 4 Edition Bueno Es que Bueno Por ejemplo Digamos que Quieres hacer Un mundo Minecraft Pero Debo conseguir Todos los logros No 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 Es en serio Bueno Se puede hacer En Java Edition Porque En Java Edition Cambias a creativo Porque Digo No puede No hay No hay No hay No hay No hay No hay manera De que Te spawnes De manera Natural En el Nether Porque Si Bueno Pasara Eso Sería Un poco Bueno Tendrías Que tener Una Suerte Bueno Como Decir Bueno Puede Si tienes Java Edition Puedes Hacerlo Pero Si tienes Bedrock Edition No Porque Si cambias A creativo Bueno Se bloquean Los logros Lo cual Eso Lo complica Y por lo cual No se puede Hacer un Me paso Minecraft Empezando Del Nether Y consiguiendo Logro Bueno Si es que Existe Bueno Consiguiendo En Playstation 4 Edition O Bedrock Edition O De consola Como lo quieran Llamar No A ver No Uy Eso estuvo Cerca Eso estuvo Cerca Pero Re cerca Es que Está Él Ahí Es que Está Ahí A ver Tendré Que arriesgarme Es que Con Es que Como Él Ya tiene Más Experiencia Mini World Incluyendo La Actualización Será Muy Difícil Como Acaban De Ver El Problema Del Wi-Fi Es Todo Un Caso Que Ah Por Bueno A ver Veamos Corre 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 No Me he olvidado De ir por el puente Es en serio Aclaro Que por cual puente Si es que ya no hay puente Ay en serio Creo que este video Lo voy a llamar Peores files De Mini World Y ya Creo que si lo voy a llamar Bueno Solo digo que En realidad Es solo una posibilidad Bueno Pues Le dije que era una posibilidad Y ahora Lo más probable Es que lo haga Pero Nunca se sabe A ver Vamos Le doy Vamos 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 Sube 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 Aclaro Excepto que puede Que me mate Por caída A ver Me como Esto Antes de bajar Sé que dije Antes Pero No 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 Uy Eso si que estuvo Cerca A ver Toma Osea Me mata Y vieron Como se cayó Vieron Como se cayó Bueno Yo confío En que lo han visto Bueno Díganme Que han visto Bueno Bueno Me hace perder Y justo Se cae A ver Vamos No puede ser Bueno A ver Vamos Mapas Pebe Pasarse Minecraft O Mini World O Cualquier Juego Es una Cosa Mini World En una Batalla Con el Es otra Cosa Porque Digo Si yo hubiera Empezado Mini World Al mismo Tipo Que el Ya no Lo tendría Tan Difícil Pero Como siempre Hay 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 en las que te va bien y otras que te va mal bueno ahora haré algo, si es que vuelvo a perder otra vez, el video termina si vuelvo a perder el video termina no, 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 porque tuve que de no me lo creo, se me acabó el efecto del chiste bueno a partir de ahora, porque antes no contó, porque estaba literal ok ahora si que contó bueno esta es la definitiva, esta de verdad de verdad, pero de verdad si vuelvo a perder ya termino el video vamos llega, 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 llega me como otro para aumentar el tiempo toma, toma, toma no, no, la tenía cargada no me lo creo y victoria victoria para el bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado suscribirse para más contenido porque bueno discúlpenme que estos últimos días no he subido subiendo mucho y recuerden que si veo que este video les gusta puede que haga una serie de Plants vs Zombies o sea el juego original no el juego de Mini World así que hasta la próxima chao chau 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 ¡Suscríbete!